como es el de Argentino Sin Domesticar TV con el profe Beto Gaitán. ¿Usted se queja de su casa, de su hogar? No es el único, señora, señor. No, por favor. Hasta San Martín renegó en su matrimonio. El tema de hoy, mirá vos, el tema que trae hoy el profe Gaitán. El difícil matrimonio de San Martín y remedios escaladas. Toma, ¿lo vemos? ¿Le interesa la vida de otros? Bueno, cultívese un poquito más con historia y nos metemos en Argentino Sin Domesticar. Dale. Muy buenos días y estamos en una columna más de Argentino Sin Domesticar TV. Como siempre tenemos esas historias muy poco contadas, curiosas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de un casamiento top, Buenos Aires. Un casamiento que ocurrió un 12 de septiembre en dos figuras históricas fundamentales, sobre todo de él. El casamiento ocurrió un 12 de septiembre de 1813. Reitero, un 12 de septiembre de 1813. ¿Quién se casa? Ni más ni menos que el teniente coronel José de San Martín, con remedios de escalada. Él contaba en esos momentos con 34 años y la niña 14 años de edad. Las costumbres de la época. Bueno, la cuestión es que San Martín había regresado un año antes a las tierras del Plata. Recordemos que San Martín, junto con su familia, había abandonado América cuando contaba solo 5 años. Por lo tanto, desarrolló toda su vida de formación escolar, lo mismo como formación militar, fundamentalmente, en España. Este andaluz, un hombre alto, con un notable acento andaluz, empieza a tomar contacto con lo más granado de la sociedad de Buenos Aires de aquellos tiempos. Hoy, junto con su amigo Carlos de Alvear, que sí ya venía casado, empieza, como dijimos, a hacer vida social, muy común de la época. Aparte, por supuesto, de la labor para la cual había venido, es decir, a poner al servicio de las armas de la Revolución, de la Guerra de la Independencia, todos sus conocimientos militares. Por eso, las autoridades de Buenos Aires le van a dar la orden de formar un regimiento, que es el cual él va a llamar regimiento de granaderos a caballo. El arma en el cual él se había formado, justamente. Bueno, a ver, en esa vida social que desarrolla José de San Martín, en uno de esos famosos saloniers, salones que se abrían en las casas más importantes de Buenos Aires, en el salón de, ni más ni menos que Mariquita Sánchez de Thompson, una de las protagonistas de esta etapa de la historia argentina, de la cual muy poco se ha hablado también, José de San Martín ahí hace muestras de sus gala. Parece que el tipo, aparte de ser bastante fachero, le gustaba tocar la guitarra y cantaba bastante bien. En ese lugar va a conocer justamente a esta niña, Remedio de Escalada, que contaba en esos tiempos entre 13 y 14 años de edad. Digamos que las costumbres de la época era que las niñas casables ya eran llevadas por sus familias a estos encuentros sociales. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Amor a primera vista? Probablemente, es casi seguro, no se sabe exactamente. También eran las costumbres de aquella época. Lo que hay que decir que Doña Tomasa, cuando se entera que el soldadote o el plebeyo, como ella le decía, vino a pedir la mano de su hija. Hay que decir algo muy importante. Remedio de Escalada estaba comprometida ya con Gervasio Dorna, un joven de 22 años de edad, de una familia muy importante de Buenos Aires. Y bueno, parece que Remedio de Escalada cambió de opinión, o lo hicieron de cambiar de opinión. Bueno, vamos, besamos por el amor. Cambió de opinión y lo pateó a Gervasio Dorna y se quedó con José de San Martín. El hombre, el despechado, pobre, se va a marchar con el ejército del norte, con el ejército del general Belgrano, y va a morir heroicamente en la batalla de Vilcapugio. Allá quedó el pobre novio de Remedio de Escalada. Bueno, el casamiento se va a desarrollar, como dijimos, un 12 de septiembre de 1813, en la topetitud de la Catedral de Buenos Aires. El cura, justamente, Luis Chorroarín. Luis Chorroarín va a ser quien va a oficiar la misa y, bueno, lo que corresponde al sacramento del casamiento. Y los testigos del casamiento van a ser, justamente, su amigo Carlos de Alvear y la bellísima esposa, que era Carmen Quintanilla. La luna de miel se va a desarrollar en muy poquito tiempo, en una quinta, en lo que hoy es San Isidro. Y ahí viene la otra etapa del matrimonio de José San Martín. ¿Por qué? Porque él estaba para cumplir una misión militar muy, pero muy importante y, justamente, todo lo que nosotros conocemos. Poco tiempo después, él se traslada a la zona de Rosario con sus granaderos para tratar de frenar una embestida española que permanentemente acosaba las costas del río Paraná. Y ahí es donde se desarrolla el famoso o la primera batalla que desarrolla San Martín y la única que va a desarrollar San Martín en tierras de lo que hoy es Argentina, la famosa batalla de San Lorenzo. Poco tiempo después, se va a trasladar a Tucumán para encontrarse en ese famoso encuentro que se va a dar con el general Belgrano porque San Martín había recibido órdenes de hacerse cargo del ejército del norte. Allá es donde se van a encontrar estos dos grandes hombres de la historia argentina. Luego se va a trasladar siguiendo su plan continental hacia la zona de Cuyo, en Mendoza, y ahí se va a instalar. ¿Para qué? Recordamos, para en el Plumerillo empezar a dar forma al ejército libertador. El ejército de los Andes, el ejército con el que va a cruzar la cordillera y va a liberar justamente a tres futuras repúblicas de América. O sea, Argentina, Chile y Perú. ¿Por qué decimos futura? Porque es correcto manifestarlo de esta manera. En esos momentos, estábamos hablando de las Provincias Unidas de la Plata, el Reino de Chile y Perú o Lima, que era la capital más importante que seguían sosteniendo los españoles en América. Siguiendo con el matrimonio, la historia del matrimonio del general San Martín, él se va a instalar en una casa de unos amigos en Mendoza. Ahí va a recibir la visita de su esposa. Se va a quedar un tiempo a vivir con él. En ese lugar va a nacer su hija Mercedes. Por lo tanto, podemos decir que la hija de San Martín era mendocina. Había nacido en ese lugar. Y bueno, una de las anécdotas importantes de aquel momento es que San Martín quería para 1815 tener una bandera, la bandera del ejército de los Andes. Y ahí van a dar el remedio junto con su criada Jesúsa, que va a tener un protagonismo importante, y algunas mujeres más, buscando seda por toda la ciudad de Mendoza. No la encuentran, encuentran un género distinto, pero bueno, bastante viable para hacer la bandera. Y van a ser ellas encargadas de coserlas. Y un collar de perlas más. Otras joyas van a ser las que van a dar forma al escudo de la bandera de los Andes. Dijimos que en ese lugar van a ser la hija de este matrimonio, Mercedes. Al poco tiempo, desaveniencias matrimoniales para algunos autores que andaron un poquito la historia de esta famosa pareja. Aparentemente se habrían dado infidelidades cruzadas entre los protagonistas de este matrimonio. Algunos manifiestan que Remedios lo engañó con algún oficial del general San Martín. Y que San Martín, cuando se retira Remedios por orden del general San Martín a Buenos Aires, se queda con la criada Jesúsa, con la cual habría tenido un hijo. Pero más allá de esos chismografías de la historia, hay una famosa anécdota que recuerda el retorno de Remedios de Escalada a Buenos Aires que ya se encontraba enferma, bastante enferma, y que regresa con un ataúd que lo traía justamente en el carruaje. Esa es la historia oficial. Hay quienes dicen que en realidad, si bien estaba enferma Remedios de Escalada, estaba muy enojada porque San Martín le había pedido que regrese a Buenos Aires. Ella no quería, quería seguir viviendo con él en Mendoza. Aún así es obligada, en definitiva. Entonces le dice, si me muero en el camino es culpa tuya, por eso llevaba un ataúd. Más que todo era un enojo y no la gravedad de la enfermedad, que sí se va a manifestar tiempo después. Así es como sigue desarrollándose este matrimonio. Poco tiempo después, justamente Remedios de Escalada va a enfermar gravemente. San Martín sigue su campaña libertadora, las famosas batallas de Maipú, y todas las otras batallas que destacaron al general San Martín, el cruce de los Andes, etc. Pero llegando a 1823, San Martín ya definitivamente ha finalizado su labor militar en América. Regresa a Mendoza, pero decide no regresar a Buenos Aires, aun cuando la familia de Remedios le pedía, por favor, que regrese, porque Remedios estaba muy, pero muy enferma, y pedía ver a su marido. San Martín no regresa, argumentando que su peor enemigo, que era justamente Río Adavia, lo había sentenciado a muerte. Aparentemente algo de eso había. La enemistad era manifiesta. San Martín decide no regresar, permanece en Mendoza. En ese tiempo fallece Remedios de Escalada. Poco tiempo después, ya finalizando el año 1823, regresa a Buenos Aires, y bueno, toma en contacto con la familia que se encontraba furiosa con el general San Martín. Ahí es cuando San Martín nace, ordena, compra y ordena que se esculpa una placa que se conservó hoy justamente en la tumba de Remedios de Escalada en el cementerio de Recoleta. Con una frase bastante subjetiva, porque dice, bueno, aquí ya se remedió de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. Por eso define de alguna manera cómo fue la relación distante entre este matrimonio, muy típico de la época, y sobre todo de la actividad que este protagonista, tan importante de la historia americana, realizó. El último de los hechos que va a tener San Martín aquí en tierras de lo que hoy es Argentina, en Buenos Aires, fue la disputa con la abuela por la tenencia de la niña. San Martín decidió definitivamente abandonar el Río de la Plata y exiliarse en Europa, por lo tanto decide llevarse la niña, aun cuando la abuela pedía por favor que no se la lleve. Llevó a un conflicto entre ellos, pero definitivamente San Martín se lleva a la niña con él a Europa. La cuestión era el papá. Inclusive en una carta que le envía a un amigo, manifiesta que la abuela la había malcriado bastante, parece que es la cuestión de todos los abuelos, a su nieta, que era una especie de diablillo. Así termina esta parte de la historia de nuestro máximo prócer, el general San Martín, recordando el casamiento que ocurrió un 12 de septiembre de 1813 y que describe la vida de un hombre y una mujer más allá del contexto histórico o del protagonismo que tuvo este hombre, describiéndolo en su aspecto más humano. Bueno, de esta manera terminamos una columna más de Argentinos y Domesticar. Como siempre, esperando que les haya gustado, nos veremos el próximo martes. Chao. Bueno, gracias Beto, gracias como siempre por llevarnos toda la información de la historia, recordarnos, refrescarnos la memoria o por ahí también anoticiarnos de cosas que no sabíamos, en este caso del matrimonio conflictivo que tuvo San Martín y Doña Remedios de Escalada. Bueno, punto y aparte, queridos amigos, tenemos...